De regreso estamos en el despertador de este viernes, el afinó y o desafinó de la semana, parece que va a estar muy intenso, la gente está votando a través de nuestro YouTube, a través de nuestro Facebook, anímense, más adelante en el 809-535-8383, por favor señor director, si puede ponerme el full de nuestro número telefónico para que la gente empiece a motivarse, a llamar a Noticias S.I.N. para votar con respeto, lo hemos estado haciendo durante dos meses en la segunda hora y nuestros televidentes yo creo que son los más educados del mundo, llaman, critican y respetan, empezamos, vamos a darle, muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, saludos, ¿con quién hablamos? ¿Quién me habla, por favor? Le hablamos del despertador. No, pero ¿quién me habla? Rosa, Rosa. Le habla Rosa. Ah, Rosa, mire. ¿Su nombre, hermano? Todos los días, y estoy mirando que ahí hay una situación de que los partidos políticos se van a repartir 500 millones y no es posible que el pueblo tenga que estar pagando por lo que ellos van al gobierno a hacerse de dinero, porque esta gente de este partido tienen demasiado dinero de los partidos y van a lucrarse de lo que nosotros pagamos los impuestos. Es decir, que ustedes tienen que abundar más sobre esto. Y veo que ustedes eso lo tratan como si fuera nada, como si fuera nada. Eso es un crimen. Eso es un crimen. Bueno, y su afinó y desafinó, entonces, ¿para quién es? Rosa, mire, usted es de San Juan y es Rosa Encarnación. Así es. Y yo lo que le digo es que ustedes, los periodistas, tienen que hacer un énfasis más en las cosas que están mal. Ciertamente, usted tiene razón. Y de hecho hemos criticado en varias ocasiones ese tema. Lo acabamos de hacer. Bueno, pero oigan cuál es la técnica. Oigan cuál es la técnica, señores. Sé que es un poco complicado para la primera hora que no está acostumbrada, pero oigan lo que van a hacer. El miércoles que viene, hermano televidente que acaba de llamar, usted puede llamar y desahogarse. Los miércoles son de desahogo aquí en El Despertador. Pero los viernes, oigan cómo funciona. Usted llama, dice, ¿quién afinó y quién desafinó? Rosa afinó y René desafinó. Rosa afinó por tal cosa y René desafinó por tal cosa. No es que nos van a nominar a nosotros dos. Ustedes van a buscar un candidato, puede ser un funcionario público, puede ser un artista, puede ser un empresario, un deportista. Quien usted considere que lo hizo bien, le va a decir, fulano afinó o fulana. Y quien usted considera que hizo algo mal, va a decir que desafinó. Eso es los viernes. A los televidentes que quieren desahogarse con algún tema, deberán esperar hasta el miércoles para que puedan desahogarse. Hoy es afinó y o desafinó. Me dicen, por favor, si tenemos más llamada. 809-535-8383. 8383 es la vía. Tenemos una llamada. Buenos días. Identifíquese y suelte la afinó y esa. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, hermano? ¿Y quién afinó y desafinó? Aló, buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, lo escuchamos. Buenos días. ¿No nos escucha? Sí, me lo escucho ahora, fíjese. ¿Su nombre, hermano? ¿Cuál es? El desahogo mío es de por qué tienen que votar los hombres, por qué no estamos decidiendo los hombres, que son cosas exclusivas de las mujeres, de las tres causales. ¿Por qué la iglesia, donde no hay ninguna mujer, ninguna mujer que las represente, es que tienen que llevar la voz cantante sobre las tres causales? Tienen que decidir las mujeres. Perdóneme, hermano, mientras nos acostumbramos, hermano, en la primera hora, hoy es día de afinó o desafinó. Díganos, ¿quién cree usted que afinó y quién cree usted que desafinó durante esta semana? Vamos con la otra. Vamos con la otra llamada, entonces. Adelante. Buenos días. Qué complicado ha sido en la primera hora, tan fluido. Bueno, yo creo que los tres vamos a ser candidatos. Estoy viendo un comentario aquí que me encantó. Dice el señor Gabriel Ramírez, ¿ustedes no se cansan de hablar los mismos disparates? ¡Buenos días! ¿Con quién hablamos? Esto es El Despertador. Todavía, todavía, todavía. Y la gente se desahoga por el chat. Hoy es día de afinó, yo desafinó, el desahogo a los miércoles. Apréndanse los días, por favor. Nosotros tenemos una entrevista en el día de hoy bastante educativa con relación al tema de las vacunas. Adelante, la vamos a llamar. Sobre todo con la disteria, o sea, que la gente debería seguir con nosotros hasta el final del programa. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buen día. Víctor Tavera. Mira, el gordito que está al lado tuyo desafinó. René se llama. Con la pregunta a la joven. Desafinó. ¿Y quién afinó, hermano? ¿Quién afinó? No, no. Él desafinó. Está bien. Ah, pero Víctor solo quiere votar por la parte negativa. Gracias, Víctor. Un privilegio que usted esté en sintonía con el despertador. Ya están entendiendo la temática, ¿eh? Votan por quién usted considera que lo hizo mal, quién usted considera que lo hizo bien. Pero no solo lo negativo, vamos a resaltar alguna acción aplaudible de esta semana y vamos a nombrar a la afinó también. La gente siempre se inclina por el desafinó. Sí. Bueno, mientras se lo van decidiendo, llegan llamadas y supongo que yo estoy viendo el chat de YouTube donde sí la gente está comentando. René, no te quiero... Ay, 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 yo no llamo, adelante, me voy a llamar, espérate. Buenos días. Buenos días, dama. ¿Cuál es su nombre? Carmen. Carmen, querida. ¿Quién afinó y quién desafinó? Afinó al presidente y desafinó a Danilo Medina. Dice que el PLD llegó. Llegó de dónde, si el PLD no se ha ido a ningún sitio. Que dejen al pueblo descansar, que cojan unas vacaciones para que el gobierno pueda a veces amarañar lo que ellos han dejado, que una amaraña en todos los sitios va a ser delincuente. Bueno, esa fue una combinación interesante entre el afinó-desafinó y el desahogo. Sí, muy bien, pero también aquí en nuestro chat de YouTube están votando. Modesto Moreno Quiñones dice que Manuel Jiménez desafinó el alcalde de Santo Domingo Oeste según Modesto Quiñones. Adelante, hay otra, hay otra. Nombre, por favor. El alcalde de Santo Domingo Oeste según Modesto Quiñones. Sí. Buenos días. Su nombre. Hermano, baje el televisor, por favor, para que nos pueda escuchar perfectamente. Buenos días. Su nombre. Ya. Saludos. Se nos fue, pero escuchaba el retorno. No, no, está ahí, está ahí, su nombre. Díganos su nombre, por favor. Cristian Subiel. Don Cristian, ¿quién afinó y quién desafinó? Díganos su nombre, por favor. Cristian Subiel. Don Cristian, ¿quién afinó y quién desafinó? Mira, desafinó, desafinó el coronel que actuó en Villa Altagracia. Mira, ¿qué desafinó? Coronel Mariñez. ¿Qué desafinó el coronel que actuó en Villa Altagracia? ¿Y quién afinó, por favor? Ah, se fue, nomás dijo desafinó. El coronel Mariñez. Insisto, la gente solo quiere votar por el que desafinó. Cuando llaman tienen que de inmediato decir su nombre y de dónde llaman. Y proceder para que ganemos tiempo. Así que, ¿desafinó o afinó? Y primero, nombre, ¿afinó y desafinó? Y bajar su televisor, por favor, para que no se escuche el retorno. Antes de entrar la llamada. Dice Kenia Esmeralda Cepeda Lima que Milagros Ortiz Bosch afinó. Pero dice Ángel Carlos Durán que afinó el alcalde de Santo Domingo Norte entregando el presupuesto complementario y que Danilo Medina está desafinado. Dice Taji Martes que las personas debemos seleccionarlas solo por llamada, pero es que no, solo por llamada no. No, llamada, hay una persona, hay una persona. ¿Dombre? Buenos días. ¿Halo? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Sí, buenas, me hablo. Sí, ¿con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Sí, Alberto. Alberto. ¿Alberto qué? No tiene que decir apellido. Alberto Rodríguez. Claro. Alberto, querido, ¿quién afinó y quién desafinó? Afinó el director del COE, generalmente, con el simulacro a los huracanes. ¿Quién desafinó? No, desafinó no tengo. Ay, Alberto, yo creo que es uno en un millón. Vamos con el hombre. Porque la gente, gracias Alberto por su fidelidad con El Despertador y qué honor poder recibir su llamada en el día de hoy. En el estreno de El Afinó y O Desafinó, en la primera hora, porque tenemos ya más de dos meses realizándolo en la segunda hora, que no sale por color visión. Seguimos. Escúchame, Sequiel, tú te vas desarrollando una idea cuando se te opinan con la llamada. ¿Cuál era de los disparates que estamos hablando, era? No, no, no. Yo simplemente estaba leyendo, me llamó la atención, como la gente está opinando quién desafinó y quién desafinó, y entre ellos estaba uno dedicado a nosotros, preguntándonos si no nos cansamos de hablar tantos disparates. Pero a mí me gustan que se te veían los disparates, ese televidente es masoquista, ese televidente es masoquista, se te veían los disparates. Ok, adelante, llamada. No, su nombre, por favor. Buenos días. Buen día. Bájalo, bájalo. Hola. Su nombre. Hola. Dama, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, felicidades por su programa. Gracias. De esta final, René, lamentablemente, si lo pueden sacar del programa mejor, y afinarlos todos ustedes. Gracias. Gracias, muy amable. No nos dijo el nombre, pero René tiene un contrato millonario en S&N, que si se lo cancelan, puede ser demandado todo el grupo y la empresa. Ustedes no se imaginan el gancho que cayeron aquí, con un contrato millonario que le firmaron a René, y no pueden salir de él durante 15 años. Yo creo que cayeron un gancho. Así que lo que quieren que me salgan, tienen que buscarme esos chelitos. Me buscan esos chelitos, se los traen a Rosa, dicen, mira Rosa, dale todo a René para que se vaya. O, si él renuncia ya es diferente, pero no lo pueden sacar. René, pero tú también tienes un club de fans, o sea, no te desanimes. Tienes un club de fans, aquí dice el señor Tu Planeta, que Ezequiel y Rosita no le dan por el tobillo a René. Uy, tienes razón. Para que vean que no todo es negativo. Oigan los candidatos, señores, del desafinó, un poco irregular, porque hoy iniciábamos por Color Visión, por primera vez, y los televidentes de Color Visión han de acostumbrarse, como lo hicieron los que nos siguen a través de Televisión Dominicana, de YouTube, de Facebook. Oigan los candidatos. Desafinó, el Ministerio de Salud Pública es uno de los candidatos, la policía, el ministro de Educación, Roberto Furcar, Orlando Jorge Mera, Manuel Jiménez, Danilo Medina, y el coronel de Villa Altagracia, que es el coronel Mariñe, y también ustedes en desafinó han nominado a nuestro compañero René Fortunato. En el Afinó está el Ministerio Público, la vicepresidenta Raquel Peña, también está Abinader, Paliza, Ortiz Bosch, Doña Milagros Ortiz Bosch, Carlos Guzmán, el General Méndez, y también te faltó, Oliver, aquí en esta tabulación, en el desafinó, Danilo Medina. Tenemos que poner todos los candidatos, Oliver, que mencione la gente en un renglón y en el otro. Pero, más adelante, más adelante, vamos a recibir unas cuantas llamaditas para ya decirle quién ganó esta... Ah, una última, dicen que una última. Pero miren que hay gente empate. Yo creo que más adelante de Polar Central pudiéramos recibir unas cuantas, porque hay gente empate aquí. Adelante, su nombre, por favor. Aló, sí, su nombre. Miranda Pibar. Ajá. Repita Miranda. Miranda Pibar. Miranda, querida, díganos quién afinó y o afinó según su consideración. Ah, 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 a ti no, a ti no, Ezequiel, que mira qué lindo se ve con su peinadito bien, no con esos cabellos como locos, como si fuera un rockero. Es tan precioso. Así que afinó perfectamente Ezequiel y que siga así para que siga afinando. Gracias. Muchas gracias. Pero yo como un loco, porque antes usted no se había pelado. Yo no sé si Miranda fue un halago o un reclamo por lo que había pasado anteriormente. Pero no dijo quién desafinó. Pero oigan, señores, sería bueno que ustedes, ok, esos halagos son importantes, miren, Ezequiel hacía mucho que no le decían que estaba bello. Sospiró, por le alegran la vida a cualquiera. Pero sería bueno que aprovechemos el tiempo en televisión para a esos funcionarios, a esos empresarios, a las personalidades fuera de noticias Ezequiel. No nos gustaría ser candidatos ni para lados, aunque si pudieran criticarnos mejor, ¿verdad? Pero aprovechar el tiempo. Siempre y cuando sean constructivas las críticas. Sí, pero no parece un loco Ezequiel. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Como más anunciamos. Señor Luciano, ¿quién afinó y quién desafinó? Bueno, el desafinó a los Estados Unidos con la vacuna por no mandar la vacuna a la República Dominicana. Le tumbaron la llamada hablando a Estados Unidos. Espero que no haya sido el servicio secreto estadounidense. Al señor Luciano, sí. La CIA, odiame, condena, me llame a todo la tupidera, pero no me ignore. Tenemos una llamada, René Rosa. Buenos días. Hola, muy buenos días. Manuel Matos le habla. ¿Manuel, de San Juan? No, del distrito. Del distrito. Del distrito. Manuel Matos, díganlo, hermano, ¿quién afinó y quién desafinó? Bueno, felicitaciones por el programa a todos. Gracias. Forma un elenco precioso. Y ya suéltenle el guante a René, por favor. Es que él se la busca, Manuel. Sí, sí, yo lo escuché. Fue un poco inaceptado porque, imagínense, aquí no estamos acostumbrados a ese tipo de protesta. Pero bueno, mi desafinó es para Julito Jacín, que hizo unos comentarios inapropiados con la señora Miriam Germán. ¿Y quién afinó? Mi afinó es para Marino Zapete, que los puso en su lugar. Ahí están. Muchas gracias. Manuel tiene dos periodistas en el afinó y desafinó, aunque no pertenecen a los espacios de Noticias SIN, pero todo es válido. Gracias, Manuel, por su fidelidad y sintonía. Para nosotros, un placer que usted y los amigos televidentes que están llamando, los que ya han llamado y los que llamarán en un futuro, saquen de su preciado tiempo para compartir con nosotros. Rosa, llévate el consejo de Manuel. ¿Qué? ¿No es lo primero que él dijo? ¿Qué? Sácame el guante al René. ¿Eso fue lo primero que él dijo? Suelten a René. Es el abu, carrené. No, pero yo no. Eso es el consejo de llevar de Manuel. Gracias, Manuel, por el consejo que le diste a los caballeros. Bueno, sé que no me tira tanto, pero Rosa es ahí. Bueno, yo soy la voz de los amigos televidentes y es a mí que ellos llegan a reclamar. Entonces, yo estoy de acuerdo en muchas cosas. Tenemos una llamada, Rosa, René. Buenos días. Saludos. Bueno, no nos escucha, parece ser llamada. Sí, sí, está ahí. Es su nombre, por favor. ¿Con quién hablamos? Afinó y o desafinó cada viernes en El Despertador. Los miércoles son de desahogo. Apréndanse ese número. Sí, estamos hablándole. 8-09-535-8383. Saludos, buenos días. Saludos, buenos días. ¿Su nombre? Habla Juan de Nueva York. Ay, Juan. Hermano, ¿quién afinó y quién desafinó? Y gracias por su sintonía. ¿Quién desafinó fue Validio Bedina? Bueno, el hombre llevaba vuestros. No fue usted de ninguno. ¿Y tiene algún candidato para que haya afinado? Como el peor gobierno del mundo. ¿Quién? No se escuchó el que afinó. Juan, no le escuchamos, Juan. Sí, lo estoy oyendo. No, ¿quién afinó? No. Bueno, hay dificultad. Parece que él solo tiene un solo candidato. La mayoría de personas también. 8-09-535-8383. Extensión 201. ¿Afinó o desafinó? ¿Incluyan a Rosa también en el desafín? Puede ser. Si los amigos televidentes así lo consideran. Yo me presto, soy tolerante a que me critiquen y todo. Soy abierta. No me enfado cuando me critican. Al contrario. Yo soy una mujer muy tolerante. A llamada. A diferencia de otros de mis compañeros. Porque hasta de las críticas ofensivas, yo siempre saco algo bueno. A llamada, vamos, que aquí todos somos tolerantes. Vamos, vamos con la llamada. Y no fue una puya, fue una directa. Y si son chispas que rechacen. Si son puyas que rechacen. Vamos con la otra. Buenos días. Su nombre. Hello. Hola. Adelante. Buenos días. Hola. Sí, la escuchamos. Su nombre, por favor. La escuchamos, señora. Su nombre, por favor. Hola. Hola. Escuche, señora. Tómese tu tiempo, porque aquí todos somos tolerantes y soportamos los ataques, la crítica y todo. Yo soy un buen ejemplo de tolerancia. Fíjate que estoy aquí sentado. Miren, miren lo pacífico que está. Mi querida dama, ¿cuál es su nombre? No te oigo bien, pero voy a tratar de hablar. Rosa Elena de Puerto Plata. Elena, querida, desde la nueva generación. Le dieron a Ezequiel cuando él leyó sobre algo de unos, hablando de estupidez y algo así. Sí, me parece, según lo que yo creo, no se refería a ustedes, sino a los demás que están en el chat, que hablan mucho, repiten mucho lo mismo, pienso yo. Ah, pues, afinó el señor presidente cuando se quejó ante esos mandatarios por allá de la indiferencia de los países poderosos con respecto a las vacunas de nosotros, países como el nuestro. Y desafinó, desgraciadamente, el amigo René, no porque haya hecho la pregunta, porque a mí me parece que la pregunta no tuvo nada de malo, sino por haber comenzado el programa haciéndole caso a un chisme. Porque eso es, aclarar eso es hacerle caso a chisme, él no tenía que hacer eso. Muchas gracias. Gracias, Elena, usted tiene esa boca llena de verdades, gracias también por tomar su tiempo para vernos y para llamar. Elena, desde la novia del Atlántico, estuvo con nosotros en el Afinó y o desafinó. Yo espero que nuestro jurado esté no solamente con las llamadas, sino también con nuestras redes sociales, YouTube y Facebook, está la gente votando por sus candidatos. Hoy hemos recibido cantidades industriales de candidatos denominados, así que ya estamos trabajando, tabulando quién es el ganador. Tenemos otra llamada, tenemos otra llamada. Buenos días, su nombre, por favor. Sí, buenos días. Su nombre. Santa Valdés. Santa. Sí. Santa querida, ¿quién afinó y quién desafinó, según su criterio? Bueno, para mí afinó el presidente Luis Abinader en la cumbre que estuvo por allá, por esos países, y desafinó el jefe de la policía, Santa Valdés. Sí, buenos días. Muchas gracias, Sandra. Muy bien, muy buenos días. Gracias. Muy, muy precisa, ella sí se llevó el mensaje. Entonces, sigan llamando. Tengo aquí un comentario. 809-535-8383. De Juana Librado Jiménez Martínez, que parece ser que habla de que desafinó Salud Pública, y me llama la atención porque dice que Salud Pública debe llevar su guagua anunciadora a las zonas rurales y no seguir dando vueltas en el pueblo de Montemplata. Ojalá que Juana Librado nos aclara un poquito en los detalles qué es esto de la guagua anunciadora y las vueltas en Montemplata. Me parece muy interesante. ¿Qué es lo que está haciendo? No, la guagua anunciadora parece que anuncian, salgan, has conseguido, vas a vacunar, el virus no vacunar, pero parece que solamente está haciendo el casco urbano de Montemplata. El casco urbano será. Y está diciendo que la lleven a los municipios. Pero que no sea solamente una guagua anunciadora, que vayan a las brigadas y vacunen a los niños, que eso fue lo que nos dijeron, que iban a vacunar casa por casa. Pero quizá ella pudiera referirse a eso, no nos consta, pero recuerden que ellos anunciaron un operativo, el primer día no hicieron nada. Nada, absolutamente. Que fue el equipo de Noticias ENE, pero precisamente Montemplata es de las demarcaciones más afectadas, con niños fallecidos por disteria. De hecho, uno de los lugares más afectados donde había muerto un niño es el pueblo de Los Mosquitos, que creo que queda como a 20 kilómetros del centro de Montemplata. Quizás la señora se refiera a ese tema, pero que las autoridades cumplan, dijeron que van a ir casa por casa porque detectaron este brote. Vamos con la próxima llamada, que ahí está. Buenos días. ¿Buen día? ¿Su nombre? Saludos. Saludos, buenos días. Saludos, quiero saludar a Rosa y a los demás. Gracias, su nombre, hermosa dama. Elba, de Nueva York. Elba, en español desde New York, nos va a decir quién afinó y quién desafinó en esta semana, según ella. Doña Elba, cuéntenos. ¿Sí? ¿Quién afinó y quién desafinó? No, que yo siempre los miro por televisión, por 872. Ay, gracias, qué honor. ¿Y no tiene candidatos? Ah, todos son iguales, no hay problema. A mí me encanta Doña Elba porque también es una realidad. Doña Elba no se va a desgastar nombrando a uno en particular, para ella todos son iguales. Pero todos son iguales, Doña Elba, de la manera negativa o positiva. No sé, pero estoy muy contenta con Abinadel, que se ponga un poquito la pila y que deje de cuento, que no se deje de torcionar de estos pillos. Ay, picos. Ya veo. Doña Elba, tengo curiosidad, ¿en qué sector está usted de Nueva York? Es de Manhattan. Ah, ya, en el Alto Manhattan, usted está allá en el barrio dominicano. Sí. Ah, mira qué bien, saludos a toda la gente. Entonces, díame Rosa, que muchas bendiciones y que la quiero mucho. Y algún día trate el tema de la salud de los médicos, tanto que están, ya tú sabes. Sí. Cuídese mucho por allá, Doña Elba. Bueno, que Dios me lo bendiga y cuídense. Amén, ojalá y pueda venir pronto a República Dominicana a compartir con los suyos. Doña Elba, desde New York. Desde el Alto Manhattan. Fiel, fiel al despertador. Gracias. Un gran abrazo para Doña Elba. Y un saludo para toda la gente del Alto Manhattan, que parece ser que hay mucha gente que ve el programa desde Nueva York, no solamente del Alto Manhattan, sino desde el Bronx, Queens, New Jersey y otros condados al interior de otros estados, porque es una cosa muy complicada. Y estamos a un clic del mundo, porque a través de nuestro canal de YouTube, de nuestro Facebook, de nuestra página, Noticias SIN.com, ustedes pueden seguir toda la programación de Noticias SIN, El Despertador, diariamente, las dos horas de 8 a 10 de la mañana, por Televisión Dominicana, nuestras redes sociales, y saben que por el tema de las clases a distancia, estamos por Color Visión solo hasta las 9 de la mañana. Chicos, hay que decir. Se acabó, llegó la gran final, vamos a ver quién fue el ganador. Vamos con la gran final primero. Hay una mención especial para René, porque dividió las opiniones, muchas opiniones a favor. La gente no va queriendo, o activó su familia, una de dos. Yo me imagino que mi amiga Mati Vázquez debe estar con sus amigas llamándolas, ¡Vota, por favor! ¡Ayúdamelo ahí! No, ya no tiene tiempo, ya está en su trabajo. Yo creo que Mati ya muy votó en contra. Hasta a moverme lo va por en contra, Dios mío. ¡Oyeme! ¡Tan, chan, chan! Deberíamos tener aquí una fanfarra. Hasta la nueva. Afinó, según los televidentes del Despertador esta semana, el presidente Luis Abinader. Se lleva el Afinó de esta semana. Los televidentes, tanto a través de nuestras redes sociales, como mediante las llamadas, ustedes escucharon las justificaciones que dan para nominar y también que el presidente llegue ya como el ganador de este renglón del Afinó durante esta semana. El presidente Luis Abinader Afinó, según los televidentes del Despertador. ¿Quién desafinó? ¡Tan, tan, tan, tán! ¡Hay un empate! ¡Ajá! ¡Empate! En el desafinó de esta semana. Obviamente, René se lleva la mayoría de los votos, pero lo vamos a sacar. Lo vamos a sacar. Y sería bueno que aprovechemos el momento en televisión para nominar gente, sobre todo funcionarios, y así ellos cuando desafinen pongan el oído en el pueblo y empiecen a cambiar su accionar. Claro, por supuesto. Por ejemplo, Manuel Jiménez, que yo vi que hubo muchos votos a favor de que él desafinó y que la gente, ojalá que cuando nos escriban nos diga por qué consideran que desafinó. Ya sabemos la basura, la falta de iluminación, pero ¿cuáles son otros dos problemas? Desafinó, según los televidentes del Despertador, el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, y el ministro de Educación, Roberto Furcal. Ahí están los dos que desafinaron. Hubo un empate, no pudimos desempatarlo, porque las llamadas, al contrario, lo pusieron más reñido ese empate, Furcal y Jiménez. Ahí están. ¿Quién desafinó esta semana, según los televidentes del Despertador? Fueron dos. El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, ahí está en pantalla, y también desafinó con igual cantidad de votos el ministro de Educación, Roberto Furcal. ¿En qué lugar quedó yo? Usted arrasó. Usted llegó como Thalía. Usted llegó como Thalía, arrasando. Bueno, señores, vamos a seguir con la segunda hora del Despertador. O sea, usted lo dejamos, cuando empecemos ya las dos horas por Colorvisión, no va a haber segunda hora. Usted, yo no sé qué ha pasado, usted antes se limitaba y todo, pero yo creo que a usted ahora como que le gusta hablar mucho en Colorvisión. Es que ahora que sabe que tiene club de fans. Bueno, déjame decirte una cosa. No, no, estoy impresionado con la cantidad de gente que ve este programa. U, sí. Fuera del país. Sobre todo. Oye, amigo, voy a aprovechar para mencionarlo. La gente que me ha... Anamelba Castillo en Ginebra, Suiza. Gisela Ramírez en París, Francia. Miguel Jiménez en Virginia. Julio Muñoz en Ingenio Quiqueya. San Pedro de Macorí. José Oviedo allá en San Juan de la Maguana. Óyeme. Emanuel Bonilla en San Francisco de Macorí. O sea, si fuera un estereo de encuesta, digo, pero este programa se ve desde Europa hasta un batallí de San Pedro. Entonces... En Asia nos ven también. Ah, sí, hasta en Asia llegamos. Entonces, es grato cuando la gente sabe que las opiniones que uno da, buenas o malas, llegan a oído de mucha gente. Me satisface que las opiniones que doy, mucha gente la valora. Y me entristece que los fanáticos que no usan la razón suelen actuar en función de su pasión y no de su razón. Por eso lo comprendo. Y yo los perdono. Como dije a Peria, yo los perdono. Así que, síganme tirando, porque eso me acuerda a mí, lo que me decía un tío mío allá en la Cruz de Mendoza. Mi tío Temito en la Cruz de Mendoza me dijo, René, al árbol que da fruto, a ese que le tiran piedra. Bueno, René, aquí aprovecho para enviar saludos a Juana J. Richardson. No, pero tú tienes que responderme, no fue a ti de otro día, te voy a hablar contigo. ¿Por qué tú tienes que responderme? Sigan llamando, sigan escribiendo, sigan criticándonos, que eso hace que uno pueda cambiar y fortalecer más lo que le ofrecemos cada día. Para nosotros, ustedes son nuestra prioridad. Y el menú informativo, que muy aferrado a la verdad, le ofertamos a todos ustedes, con sus críticas, ya sean tiradas a la yugular, lo que hacen es fortalecerlo. Ustedes son la prioridad. No importa que tengan diferencia de criterio, de opinión con nosotros, eso fortalece todo lo que tenga que ver con el diálogo en los espacios de S&N. Que usted piense diferente a mí, a René, a Ezequiel, o a cualquiera que tenga el micrófono puesto aquí en Noticias S&N, fortalece el debate. Yo me sumo a lo que acaba de decir Rosa. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Lo único que le voy a decir es que lo hagan con respeto. Que no usen adjetivos ni calificativos personales contra los que a usted le adversan. Y otra cosa, un consejo que le voy a dar. Aprenden a escribir, porque la falta de los rafales que hay ahí, señores, eso da pena. Eso da pena. Sí, y hay demasiado diccionario y demasiado en el Internet. Hay corrector automático, pero ni eso. Señores, cuando una gente escribe con falta, se les resta credibilidad lo que está diciendo. Y tengo que responderle a René nuevamente. Perdón ese que es. Es que no me deja pasar uno. Escriban como ustedes quieran. Ustedes no tienen la culpa de la ineficiente educación que hay en República Dominicana. Que no tienen la culpa de ellos, pero... Escriban como ustedes puedan. No todo el mundo tiene el privilegio de tener una buena educación. Hay algunos que ni siquiera pueden llegar a las escuelas porque tienen que empezar a trabajar muy temprano. Escriban como quiera que yo lo leo y los entiendo. ¿Por qué? Ahora, deben de empezar a procurar de aprender más cada día. Pero le digo algo. Ustedes no tienen la culpa de esas debilidades educativas que hay en el país. Ustedes no son los culpables. Los culpables son nuestros gobernantes. Ay, no, no. Que nos llevan a las aulas con una educación tan deficiente. Que nos llevan a las universidades sin ni siquiera nosotros probablemente tener las capacidades necesarias. Eso no es culpa del pueblo, ¿eh? Oigan, ustedes no tienen que ser maestros de literatura para interactuar con nosotros en el despertar. No, 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 espérate, espérate, no puedo dejar pasar eso. Escúchame, discúlpame, Rosa, no puedo dejar pasar eso. El desarrollo personal, o sea, es una cosa muy, muy, muy individual. Yo ahora mismo te escribo a ti una nota, a ti te la paso, y tú cuando la lees vas a decir, oye, pero René, escribiendo con esa falta, espérate, perdón, perdón. Entonces, el educarse, ya lo he dicho a ti en tu campo, empieza en el hogar, tú ves. Pero no todo el mundo puede hacerlo. Oye, escribí con un lápiz una cosa. No todo el mundo tiene la posibilidad, René. No, pero yo no estoy hablando de la responsabilidad del Estado con la población. Yo estoy hablando de los individuos que quieren participar en debates, ¿ves? Y no cuidan su redacción. Si usted tiene tiempo para ponerse a opinar y de todo lo que quiera, también coja tiempo para usted indagar en Internet, que eso es facilísimo. Así como escriben en las redes, ahí están todos los diccionarios y toda la consulta para ustedes. Es más, hay un programa que subraya con rojo cuando usted lo está escribiendo mal, ni eso hacen. Es más, aquí la gente tiene que poner de su parte para superarse. Es bueno juzgar de afuera. Usted no tuvo que trabajar a muy temprana edad y no pudo estudiar ni nada por el estilo. No, pero no, pero tampoco le voy a dejar pasar eso. Este programa es para el que no sepa escribir. Mándenos nota de voz si no saben escribir. Ah, bueno, esa es otra opción. Ok, mátennos nota. No, no, espérate. Si usted no sabe leer y escribir, mátennos nota de voz. Nosotros, ustedes son nuestra prioridad y no importa cuáles sean su deficiencia y no tienen la culpa. Oye, una cosa, yo estoy trabajando de los siete años. No, no tenemos que ir ya. No, es que me molesta que discrimine así. No, mándenos nota de voz. Este programa es para el que no sabe leer. Adiós, nos vemos en lunes. Para el que no sabe escribir. Hasta para el que no sabe hablar. Ya volvemos con la segunda hora. Bueno, a mí me va a ver el martes. Vamos a rezar porque no sea así. Bueno, si ella quiere, si ella quiere. Si no estoy aquí, ya te sabe que llaman esa cosa. Ya regresamos con la segunda hora. Continúen con nosotros.